¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo un acto de soberanía y de no reconocer, de hecho, con este acto, con esto que estamos haciendo aquí, no reconocer el lado arbitral de París. Que esto quede como una prueba, presidente, de que Venezuela no reconoce el lado arbitral de París en la sección en la que habla de que en el río Común hay costa seca para Venezuela. ¡Gracias!